El alcalde Ramiro Orlando Ramírez instaló las sesiones ordinarias correspondientes al mes de agosto de la Corporación Consejo Municipal. Además de los proyectos presentados, el mandatario aprovechó para hablar de las obras de infraestructura que se realizarán, medio ambiente, seguridad y movilidad. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez instaló las sesiones ordinarias de agosto de la Corporación Consejo Municipal. Allí presentó proyectos importantes, el primero de ellos por medio del cual se adoptan medidas para la normalización de la cartera y con donación de intereses corrientes y demora a los beneficiarios del crédito educativo celebrado entre el municipio y el ICTEX. Bueno, uno de los proyectos que queremos que la comunidad sepa es aquellos bachilleres que de tiempo atrás fueron vinculados a un proyecto de crédito con el ICTEX, desde luego en convenio con el municipio y que hay unas deudas supremamente altas que hoy lo que se pretende es que personas que tienen por lo menos deudas hasta de 15 millones de pesos y que prácticamente más de la mitad son intereses y que hoy a la propuesta que ya hicimos un primer ejercicio y que ya un buen número de personas se acogió que hoy nuevamente sometemos a consideración y por última vez en mi administración, quiero decirlo públicamente, se hace una rebaja del 80% en estos intereses por mora, intereses a capital. El segundo proyecto por medio del cual se otorgan facultades al alcalde municipal para vender y adquirir inmuebles destinados a proyectos de desarrollo municipal. Las facultades para que el Consejo Municipal me las dé en el ejercicio de la compra de algunos terrenos para las cuencas de nuestro municipio y a una solicitud que el Departamento de Cundinamarca nos está ayudando y es aquellos bienes fiscales que por algún motivo están en poder de algunas personas, que hay posesión de algunas personas para estos, es mirar nosotros cómo saneamos esos predios y cómo saneamos fiscalmente a nuestro municipio que en muchos de los casos no nos preocupamos por estos temas. El alcalde aprovechó para rendir un informe sobre las acciones que viene adelantando el gobierno local en materia de seguridad, movilidad y medio ambiente. Además hizo una recopilación de las obras de infraestructura que se adelantarán en el municipio y que hacen referencia al mejoramiento de la malla vial, servicios públicos básicos y educación. Un informe que siempre yo acostumbro a entregar en cada apertura de sesiones y más en este periodo que se nos viene la parte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la parte de reestructuración del municipio y todos los proyectos que sin duda alguna aquí el Consejo se dio cuenta la limitante que no a 100%, pero que sí en un gran porcentaje tenemos cuando hay ley de garantías y que una vez pasada esta ley de garantías pues ya como que hay un desenlace importante para que nuestro municipio pues pueda cumplir. Gracias por ver el video.